A diferencia de la polémica que Julián Gil tiene con Mariory de Sousa, con quien sostiene una batalla legal por la custodia y manutención de su hijo, Matías Gil, el actor mantiene una buena relación con las madres de sus otros dos hijos. El pasado fin de semana, Julián Gil compartió unas fotografías a través de su Instagram con motivo de la graduación de su primogénito, Julián Jr., en la que aparece no solo con su retoño, sino también con su expareja y madre de su hijo. El actor no solo celebró la graduación, sino que también le agradeció a su exmujer por todo lo que ha hecho por su hijo en estos 23 años de vida. Hoy te graduas de universidad, hijo, y se lo dedicamos a ella tu mamá por su lucha y amor a ti. Aquí te dejamos algunas de las fotografías en la que aparecen los tres. La que más causó furor fue la madre del hijo de Julián, pues aseguraron que no es el tipo de mujer que pensaron que al actor le gustaría. Mesías Carlita lindas palabras para la madre de tu hijo. No obstante, también hubo quienes la defendieron y aseguraron que es una mujer increíble, a diferencia de Marjorie, pues supo enfrentar una separación con clase, y su hijo es el resultado de las buenas decisiones. Con información del Instagram de Julián Gil y People en Español anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.